... ...los grandes retos globales a los que se enfrenta hoy en día la sociedad... ...el alimentar a una población que crece con unos recursos... ...que son cada vez más escasos... ...y respetando el medio ambiente... ...eso solo puede alcanzarse con innovación. La innovación es esencial ahora mismo para el futuro... ...de la agricultura y de los territorios rurales. Yo creo que es muy importante el visibilizar el papel... ...que tenemos las mujeres en los distintos ámbitos... ...de la profesión agraria, agroalimentaria, forestal... ...y en cualquier ámbito profesional en el entorno rural. Yo he tenido la suerte de contar con una maestra... ...es Felisa Aceña... ...me inculcó la pasión por investigar... ...por dedicarme a la universidad... ...por comprometerme a intentar resolver los problemas... ...que el mundo rural y que los territorios rurales tenían... ...por eso me gusta tanto el comunicar... ...lo apasionante que es esta profesión... ...para que chicas jóvenes puedan optar por ella... ...y desarrollar una carrera profesional en este ámbito. El sector agrario es un sector con mucho futuro... ...pero que hay que trabajar mucho... ...que nadie regala nada... ...que el esfuerzo es la mejor garantía... ...para triunfar profesionalmente... ...que no nos pongamos límites... ...trabajando y confiando en nosotras... ...se pueden alcanzar metas altas... ...que soñemos alto... ...que con esfuerzo, con trabajo, con rigor... ...se puede llegar donde queramos llegar. Nosotras innovamos en el medio rural.